Quise poner la distancia Entre tú y yo A ver si huyendo olvidaba A tu corazón Quise poner la distancia Y me convencí Que aunque después me arrepiento Y vuelvo a ti Quiero quedarme contigo Sentir tu piel con mi piel Que sea mi cuerpo tu abrigo Y hacer inventos con él Él, él, él No te quiero perder Quise poner la distancia Solo una vez más Antes ya lo había intentado Y fue por demás Quiero quedarme contigo Sentir tu piel con mi piel Que sea mi cuerpo tu abrigo Y hacer inventos con él Él, él, él No te quiero perder Música 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 Música